Llueven críticas al Fuerte Omega, tras procedimiento para aclarar iris. Lo quiero tener como tú. De sus ojos, como yo. Color miel. Como yo es difícil, porque cuando me da el contraste del sol, cambian de colores. Sí. ¿Entiendes? Ahí vemos el Fuerte Omega en eso. Entonces, dice Omega que aquí les comparto mi proceso y avance. Me dice el procedimiento para aclarar el iris. De mis ojos, un procedimiento que busqué desde el 2010 en internet con la certeza de que algún día lo inventarían, dijo el Fuerte. En serio, Omega está con eso desde el 10, 13 años. No, pero vamos a ver el video. Se está aclarando muy rápido. La man ya va creciendo. Si se fijan en mi ojo. Ya comenzó a cambiar a gris. Se está aclarando muy rápido. La man ya va creciendo. Se fijan en el izquierdo aún más todavía, miren. Eso es. Al mes y medio. Voy a hacerme enlace. Para aclarar el iris de los ojos. Ahí viene saliendo el color azul, gris, ya. Señor, ahí viene. Yo pienso que eso es normal en alguien que lo desee, ¿verdad? Sí. Y él tiene el dinero y puede hacérselo. No como Villalona que dijo que eso era algo chicle. Dígame la definición de chicle para usted. ¿Qué eso no sirve? Para usted. Ajá. Pues no, usted que lo está haciendo. Esos son gustos personales de la artista. Yo no le veo ningún problema. Y después que se aclare la piel, sí, él gusta. Ah, no. ¿No entiende? Omega el Blanco. No, no, porque... Omega va con Jackson. No, Villalona. Usted está mal, mire. No, no estamos hablando de Omega aquí porque Omega es una figura de nuestro país. Sí. Y él se está aclarando los ojos y yo no le veo nada de malo a eso. ¿Por qué? Porque él tiene el dinero, es mayor de edad y se siente bien con eso. Si él se siente bien con eso, nosotros, sus fans, se lo apoyamos. ¿No entiende? Aclárate tus ojos, mi hijo, tranquilo, que eso, oriéntate bien, que eso no te peligre. Ya lo que hablen negativamente, como Villalona, es que no tienen amor propio. No, nada. Es como dicen eso. Ya la gente que tiene su dinero y con eso no está haciendo el daño a nadie, que se lo haga. Lo que yo recomendaría, pupilentes. Los pupilentes son las lentes de contacto. Sí, vamos a ver, lentes de contacto, Camila. No, el nombre correctamente es pupilente. No, 50 años con lentes de contacto. No vamos a buscar a Google de una vez como que se llama lentes de contacto. No, pero que mira, lentes de... No vamos a buscarlo. Mira, mira. Vamos a buscarlo ahora, espérate. Tiene varias definiciones. También se llama lentes de contacto, a los lentes que usan las personas. Por ejemplo, los que no quieren usar lentes así, que utilizan esos lentes de contacto que se los ponen para no tener que usar estos, tú sabes, esta montura aquí delante. Se pone esos lentes de contacto, pero ya los que son de color, le dicen pupilentes. Los que son de color, pupilentes. Los que no son de color, que es para la vista, para tu... Tienes razón, mira, pupilentes azules. Mírenlo ahí. Tienes razón, la Camilita. Sí, pero es un proceso que si el hijo quiere hacer, se lo haga, en verdad. Pero ahí se llama pupi. Lentes. Pero entonces, para yo entender algo, el caso de Omega es que él se quiere poner los ojos de otro color. Exacto. Dios mío, que sí. Ok, no, porque está hablando de aclarar, en ningún momento ha mencionado color. Es como de estos tintes, tienen que descolorar este después de este color. Ay, Dios mío. Tienen que descolorar. Sí, yo me acuerdo de rubio que yo me di lave, yo tengo que descolorar el pelo. Como hablamos con los de ojos. Pero aquí igual se va a aclarar. Él se va a aclarar. Porque esos ojos son negro o marrón oscuro. Y para darle un color, tienen que aclarar. El Omega está pasando. Ay, Dios mío. ¿Qué te estoy diciendo? Sí, por eso está bien Villalona por él. Pero que era, era para él, era mejor hacerse unos pupiles de la mamá. Pero Villalona, ¿Quién quiere hacerse eso? Y eso es hora nada más para lo que sea. Él lo desea y tiene el dinero. Omega lo hace con un guillo que hay venda que ya, ella se... Pero qué problema de Villalona. Pero que él, mira, él está demasiado bien. Ahora mismo se siente bien con sus aclarantes ojos que lo va a poner de azul. ¿No fue que dijo? Se le hizo el pelo y tú no dijo nada. ¿Cómo fue? Se le hizo el pelo y usted no dijo nada. ¿Cómo que no? Ah, pero tú no te acuerdas. Ah, usted lo acabó. Ah, pero no, es que es un artista. Ahora, si eso afectara al globo terráqueo... Y yo no, bueno, caramba, una vez que se puso los cabellos con oro. Sí, de multicolores. No, con oro. Con oro fue una vez que hablamos, entonces imagínate. Ay, muchachos. No, eso está bien. Yo quisiera hacerme muchas cosas. Pero como dice Ejen Lizardo, ¿qué aporta eso al país? Por eso no afecta a nadie, Villalona, porque está cantando y está llorando.